Doctor Ignacio Adiego, ginecólogo, vamos a hablar de la maternidad en concreto, de lo que sucede después del parto y vamos a empezar por lo físico. ¿Qué ocurre en el cuerpo de la mujer después de dar a luz? En el cuerpo de la mujer persisten una serie de cambios que vienen heredados del embarazo pues que le va a costar un poquillo aquí matar a la mujer, sobre todo pues va a quedar algunas secuelas pues que todavía la tripa hay alguna distensión de piel, va a notar el útero todavía un poquito englobado y que eso lo va a notar y va a decir pues esta tripa no desaparece, se va a heredar algún kilo de más, puede persistir algo de edema en los tejidos que nos va a dificultar que esos primeros días añadidos al esfuerzo físico del parto y las secuelas que puedas tener del tipo pues algún pequeño desgarro, alguna pequeña episiotomía, hagan que esos primeros días pues no sean tan buenos o tan felices como te habían contado que iban a ser. Incluso que una se ve en el espejo y no se reconozca del todo. Pues una de las cosas que ocurre y que más repercute a nivel psicológico de la mujer es el no reconocer su cuerpo como el suyo, es decir, si yo me quedé embarazada, no tenía tripa y no tenía estrías y todo era maravilloso y ahora tengo una pera que sale hacia afuera en la tripa, el ombligo se me ha abierto un poco y decir, y estos kilos yo no los tenía, pues evidentemente con todo lo que conlleva tener un hijo pues no es el ingrediente a añadir. Eso nos lleva al aspecto psicológico que no hay que dejar de lado, ¿no? Es muy importante todo lo que ocurre en la mente de una mujer en esa fase de su vida. Pues es tan importante como lo físico o más, es decir, toda mujer va a sufrir lo que comúnmente en la calle se llama como depresión postparto, que no lo es, que nosotros llamamos el blues de la lactancia, que es ese pequeño cambio hormonal, psicológico, de sensación de combinar euforia con momentos de tristeza, de pensar que no voy a ser capaz, de decir, si yo tenía que estar hoy feliz porque me ha pasado una cosa maravillosa, es el mejor día de mi vida y no lo estoy, ¿qué me pasa? Claro, además la sociedad te pide un poco eso, ¿no? Te pide ser una mamá feliz. Ahora mismo, ahora mismo hay que ser la madre perfecta y si no, por lo menos la madre feliz. Quiero decir, de decir, disfruta de esto que has tenido, qué suerte tienes y todo es maravilloso. Pero nadie te cuenta, ojo, que no va a ser tan bonito, ojo, que no te vas a poder duchar cuando quieras, ojo, que a partir de ahora tendrás que avisar a alguien para hacer determinadas cosas. Hasta el día que tú tienes un hijo eres completamente independiente y a partir de hoy no. Y eso quizás no te lo han contado o cuando te lo han contado, no te lo han pintado tal como es. No son del todo conscientes las mujeres de lo que les va a ocurrir. ¿Lo veis también vosotros en consulta? Y los hombres tampoco. No nos olvidemos de los papás. Pero hoy estamos hablando de las mujeres. Realmente pues un poco lo que hay que hacer con nosotros, el papel que tenemos como médicos quizás sea cuidar lo físico, cuidar lo psíquico, pero un poco acompañar a la mujer. Es decir, pues nosotros vamos de su lado durante todo el embarazo, pues un poquito el puerperio no descuidarlo. Es decir, acompañar, informar de lo que va a pasar, que identifiquen cosas como, mira, a mí mi ginecólogo me dijo que esto me iba a pasar. Si a ti alguien te ha dicho que esto te iba a pasar, lo consideras normal o por lo menos te genera menos ansiedad que lo desconocido. Generalmente en medicina lo peor es lo desconocido, no lo que realmente te ocurre. ¿Cuáles son las principales dudas que les surgen, que os plantean en consulta? No sé si se atreven a preguntar o tenéis un poquito que tirarles de la lengua. Pues tenemos, la verdad que no es una, en España sigue siendo un poco tema tabú. Nadie acude a la consulta y dice pues de repente en el cuarto día que tiene algún pequeño escape de orina o que son cosas que hace falta un poco investigar o preguntar. Si es una cosa grave, claro que la mujer va a venir a decirlo, pero pequeñas cosas que la mujer se guarda para sí y sigue guardándose y va acumulando, quizá seamos nosotros los que tengamos que preguntar e indagar para que se sientan cómodas y nos lo puedan contar, porque son, muchas veces son pequeñas cosas con una solución sencilla. Y en medio de esta revolución vital, ¿hay también interés por la vida sexual? ¿Os preguntan por esa parte? Pues la verdad que las preguntas van siendo más frecuentes porque, claro, realmente al principio pues se duerme menos, hay una serie de cambios en la vida pues que probablemente también disminuya la cantidad de reacciones sexuales. En el momento en el que ya se vuelve un poco a la normalidad o la normalidad que se tiene después de un hijo, empiezan ya a preguntar y ven que empieza a haber alguna molestia, algún dolor, alguna falta de lubricación o cosas que antes no pasaban. Entonces un poco hay pacientes que preguntan, yo suelo comentar en la consulta siempre, cuando les doy el alta, pues decir, bueno, ya no estás embarazada y probablemente que sepas que cuando inicien las relaciones pues tiene algún problema de lubricación, alguna molestia al inicio de las relaciones, que consigues que es normal, que se puede hacer, utilizar algún tipo de lubricante, alguna cosa y que si perduran esas molestias pasados dos, tres meses o alguna de las secuelas que tienen la puerta abierta para volver y para intentar buscar una solución. No solo el parto, también la lactancia puede tener efectos secundarios en ese sentido. A nivel hormonal un poco y a grandes rasgos, el estado hormonal de la mujer se puede asemejar un poquito al de la menopausia, es decir, baja muchísimo el estrógeno, el cuerpo no se prepara para un nuevo embarazo porque tiene que mantener al bebé y que sobreviva al bebé, al final es un poco, todo volvemos a años atrás. Entonces hay un estado de bajada de los estrógenos que hacen que la lubricación y la hidratación vaginal sea muchísimo menor y por tanto también de la líbido o el deseo sexual disminuyen una barbaridad. En el caso de que surja alguna complicación, algún problema, ¿hay tratamientos que podéis hacer? Por supuesto, sobre todo el primero y fundamental tranquilizar a la paciente o mujer, decirle que eso va a mejorar poco a poco, que probablemente a lo largo del primer año de vida desaparezca todo. Dos, que tenemos armas que son eficaces y han demostrado ser eficaces como la fisioterapia del suelo pélvico, técnicas de rehabilitación, técnicas de terapia del dolor por si hay algún dolor residual y en el caso que se necesite, que son los menos, pues alguna técnica quirúrgica para poder mejorar las relaciones, para poder mejorar la continencia y que no haya ningún escape de orina o cualquier cosa. Así que la mujer tiene que estar tranquila de que poco a poco quizá nos cueste un poquito más, un poquito menos, quizá le genere más inquietud, le genere menos, pero que poco a poco va a volver toda la normalidad. Por lo tanto, tranquilidad, tiempo al tiempo, que todo en principio es normal y ante cualquier duda consultar con un especialista como es tu caso, doctor Ignacio Diego. Para eso estamos, está a puerta abierta. Muchísimas gracias. Gracias.